¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mucha polémica y mucha expectación se generó durante la semana. Las propuestas que presentó a través de redes sociales el señor Ricardo Salinas Pliego en algunos aspectos del fútbol mexicano y de los cuales me voy a concentrar en dos que me parece que son muy interesantes para el debate. El quitar ya ascenso y descenso, o sea, sellar la liga y el fair player financiero. De acuerdo a lo que explica el señor Salinas, su propuesta consiste en sellar la liga, que no haya ascensos ni descensos y que con ello los clubes que en los últimos años viven allá del lugar 12 para abajo y que torneo tras torneo su lucha es por no pagar la multa, tengan certeza de que no van a descender para poder invertir. Por supuesto que tiene pros y contras una propuesta de este tipo como la que presenta el señor Salinas Pliego. ¿Qué va a pasar con la liga de expansión? Si se sella la liga en primera división, que no haya ya ni ascensos ni descensos. Porque recuerden, por ahora no hay, pero se considera que es temporal y que a partir de que haya cuatro equipos o más certificados, se abriría y entonces estaría vigente el ascenso y el descenso. Y la propuesta del señor Salinas Pliego consiste en que ya se quede, no haya ascenso ni descenso por siempre. Aquí el tema es qué se va a hacer con la liga de expansión, porque evidentemente que al ya no haber la posibilidad de ascender, se tendría que buscar un nuevo concepto de liga. ¿Qué se podría hacer con las plazas que históricamente y desde hace tiempo compiten por buscar un lugar en la primera división? ¿Qué plazas verdaderas hay que tienen posibilidades reales de tener equipo en primera división? Por ejemplo, decimos Atlante y Leones Negros. ¿La Ciudad de México aguanta un equipo más? ¿La Ciudad de Guadalajara aguanta un equipo más? ¿Qué pasaría? ¿Cómo, si la liga está sellada para ascensos y descensos, cómo se podría entonces tener un equipo en primera división? ¿A través de la expansión, como es en Estados Unidos? La MLS, así es. Y las franquicias cuestan un chorro para poder ganarse un lugar en la liga primera o en la liga top. Por eso me parece que este es uno de los temas más importantes. ¿Qué va a pasar con la liga de expansión? ¿Qué tipo de liga se tendría que formar si finalmente esto de que se selle la liga en primera división se aprueba? ¿Cómo se va a garantizar que esta serie de equipos que están peleando en la parte baja año con año inviertan para tener mejores planteles y que no se la pasen ahí? Ya digan, ah, pues ya estuvo, no hay descenso. Aquí yo me la juego como sea. ¿Cómo se va a hacer? Esta es la parte más importante, me parece. ¿Cómo hacer para crear una obligación de que los equipos que históricamente están peleando en la parte baja o que ocupen al término de cada año futbolístico los lugares de la parte baja, cómo se les va a obligar a que inviertan? Para, insisto, que vayan teniendo mejores instituciones. Por eso les decía yo, la propuesta es atractiva y tiene pros y contras. ¿Ustedes qué piensan particularmente de esta situación? Por supuesto que atenta contra el romanticismo del ascenso y el descenso, que es una cuestión con la cual prácticamente todos crecimos. Tenemos que analizar una cuestión. ¿Era mejor la Liga Mexicana cuando había descenso y ascenso? ¿Es mejor ahora que no lo hay? Me parece que no, ¿eh? Que ni éramos mejor antes ni somos mejor ahora. Es decir, que no es un factor, a mí me parece, que no es un factor que, por ahora, haya mejorado el nivel del fútbol mexicano, el que haya ascenso o el que no haya ascenso. Por eso es importante analizar a fondo la propuesta, ver los pros y contras de tener una Liga sellada con ciertas reglas. Está interesante el tema y, finalmente, los dueños son los que tendrán la última palabra. El otro tema también muy importante, Fair Play financiero. Ojo, no tope salarial. No lo confundamos con tope salarial. ¿El tope salarial qué es? Que tú establezcas que no hay nadie en la Liga que pueda cobrar más de tanto. No. El tope salarial tiene que ver con que los equipos no puedan gastar más allá de un porcentaje señalado de los ingresos totales que tienen en el año. Por eso nos damos cuenta que en el mundo entero, en el mundo entero, el Fair Play financiero ya genera muchos problemas porque donde existe, los clubes le buscan por uno y por otro lado para darle la vuelta. Pero esto significa no que todos vayan a tener un tope salarial o de que todos vayan a tener tanto para gastar o no gastar. No. Por ejemplo, México. Tigres. Tigres debe ser el equipo que más dinero ingresa. Tiene cerca de 20 marcas, entre marcas asociadas y patrocinadores. Basta ver, o sea, Tigres. Tigres, su gasto anual de equipo es alrededor de los 900 millones de pesos. Es decir, 45, 46, 47 millones de dólares. De acuerdo a esto, si se establece que en el Fair Play financiero que un equipo no puede gastar más del 50% de los ingresos totales que tenga, significaría que entonces Tigres, sus ingresos andan por los 100 millones de dólares para poder gastar 47, 48, que es lo que gasta Tigres normalmente en el gasto corriente del equipo sin incluir el tema de refuerzos. Esa es la parte importante. Si se aprueba el Fair Play financiero, definir hasta cuánto, qué porcentaje puede gastar cada equipo de los ingresos totales que tenga. En el mundo entero, ya en muchas ligas, se trabaja con el Fair Play financiero. Habrá que ver si eso puede ayudar en México, reitero, a que los que están históricamente abajo puedan crecer, puedan crecer, puedan ir con estos topes acercándose un poquito, porque hoy día la brecha con los de arriba es gigantesca. Con los 3 o 4 de arriba y los 3 o 4 de abajo, créanme ustedes que hay una distancia gigantesca. Habría que ver si con un Fair Play financiero, con estas reglas, los de abajo podrían crecer un poquito. Podrían crecer un poquito para tener una liga que pudiese presentar partidos más parejos. El tema es interesante y como todas las propuestas, evidentemente que tienen pros y contras. Habrá que ver finalmente los que mandan, finalmente que son los dueños en la asamblea de dueños que se va a llevar a cabo el mes de mayo. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? La propuesta es interesante, agresiva, porque vendría una reestructuración a fondo en el fútbol mexicano con una liga sellada en la cual ya no haya ascensos ni descensos y una liga que tiene un Fair Play financiero. Se necesitarían reglas muy claras en los dos aspectos si es que se llegan a aprobar. ¿O ustedes qué piensan? Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.